Le hesetad Jejejejejejejejejejeje-y ¿Qué? Paz cada hora y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrenoes con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos No acaba, no acaba el mercado, de verdad. Vamos a acabarlo ya hoy sí o sí, vale El objetivo, vender a varios jugadores Que ahora mismo están transferible y que deberían estar fuera del equipo desde hace tiempo Caso de Messi O'Neuer y otros jugadores como Carvajal Que acaba de salir y lo acabáis de ver ahí Bueno, tenemos aquí la convocatoria de la selección Ceballos Vale, Ceballos parece que está ya recuperado Vamos a convocarlo, evidentemente Y no sé si voy a hacer algún cambio más en la selección Quizá deberíamos Quizá deberíamos hacer algún cambio más, ¿no? Tenemos ahora mismo los dos puntas Morata y Borja Que sí que es verdad que Costa tiene más media Pero Borja es Borja Y ya está Tenemos a los dos extremos derechos Los dos extremos izquierdos Que son de Blofeo Y por supuesto Marco Asensio ¿Tenemos cinco centrales? Sí, estoy viendo cinco centrales Sobra uno y ese Es Vallejo ¿Por qué tenemos tantos centrales, tío? ¿Por qué tenemos cinco centrales? No entiendo por qué tenemos cinco centrales, tío Aplicueta, Javi Martínez Ah, bueno, Javi Martínez lo podríamos considerar medio centro Claro, tirando por ahí Pues sí que podría estar bien Vallejo Pues ya está Nos quedamos así y ya está En esta selección Después de... Después de qué competición tuvimos ¿Tuvimos alguna competición o no? No sé, no salen los partidos en la pasada temporada Y al comienzo de esta no sale nada Creo que no hemos tenido ninguna competición, ¿no? En 2020 Hombre, 2020 deberíamos haber jugado una Eurocopa, ¿no? Eh, sí, deberíamos haber jugado una Eurocopa No hemos jugado a Eurocopa No lo sé, la verdad Ahora mismo estoy bastante... Eh, no sé Estoy bastante perdido No hemos jugado a Eurocopa, no lo sé Sí, sí hemos jugado a Eurocopa, ¿no? Sí, sí hemos jugado a Eurocopa ¿Por qué no sale el calendario? No lo sé, 60 millones por Carvajal Vale, Carvajal que sale del equipo Y no sé por qué Aquí no nos dan el dinero de Carvajal ¿O qué? ¿Cómo que no tenemos el dinero de Carvajal? ¿Qué es esto? Acabamos de vender a Carvajal por 65 millones, ¿eh? No sé qué ha hecho el juego con ese dinero En fin Quedan más jugadores por salir, ¿vale? Vamos a intentar que salgan En el día de hoy Y si no, pues nada Se quedarán en el equipo Y en algún momento los venderemos, ¿no? Sigo sin entender que no lleguen con ofertas Por ejemplo, por Messi, por Neuer Ahora por Kroos No sé No llegan con ofertas Y yo no puedo hacer más O pongo transferibles a los jugadores Y ya está Si lleven con ofertas Y los vendo bien Y si no, pues Me los como Y a Real Madrid Vamos con el segundo partido de liga Con Altamirano Que viene para ser el nuevo El nuevo Dibala El nuevo Dibala Marca Linetti Tengo que decir que no sé quién es Linetti Pero es que claro Ya van saliendo jugadores poco conocidos Cada vez van saliendo Marca un Alt Después de que marque Asensio En el empate ¿Qué es esto? Una broma del Villarreal No me gustan estas bromas, ¿eh? No, no, no No, tío No jodas No jodas, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Con goles de Linetti Y un Alt Linetti Nadie conoce a Linetti Pero nos ha marcado gol Y nos ha hecho perder Linetti Linetti Pues primero la ruta de la temporada En el segundo partido Eh, bien Eh, bien Bien, bien Muy bien Muy bien, sí Muy, muy bien Muy guay Sí Sí Muy bien todo Eh, vamos a ir avanzando En papel el City Por 126.200 Muy bien Sí, muy bien ¿Por qué no? Eh, vamos a seguir avanzando Y a ver qué Que encontramos, tío Bueno, a ver qué encontramos Bueno, sí A ver qué encontramos Sí A ver si llega alguna oferta Parece que sí Por fuentes Decesión Del Tottenham No voy a acceder a este jugador Del Tottenham Sinceramente O sí No, porque este jugador es El séptimo centrocampista Digamos Si hay alguna lesión Si ocurre algo En el centro de campo Este jugador aparece Yo no sé si en el Tottenham Este jugador va a tener minutos Si me dices que es otro equipo Mira, pues lo acedo Sin problemas No, pero Al Tottenham Pues no creo que vaya a tener Más minutos que aquí O por lo menos No tengo la sensación De que vaya a tener Más minutos que aquí Bueno, Atlético de Madrid Que se ha gastado 80 millones El Barça A ver, el Barça ¿Dónde anda? El Barça tiene que estar por aquí Eh, aquí está El Barça que ha fichado Kovacic y Mertens Eh Y que ha dejado salir A bastantes jugadores La verdad A Suárez André Gómez Santos Altamirano Que ha venido de nuestro equipo Rafinha también Y ahora podemos Echarle un ojo a nuestro equipo Porque no parece que vaya a haber Ningún traspaso más O sí Isco Isco, de verdad, tío De verdad, tío ¿Cuántos jugadores tengo transferibles, tío? Mirad La cantidad de jugadores Que hay transferibles Todos estos Todos estos transferibles Y me mandan una oferta por Isco Y me mandan una oferta por Isco Por Isco Que Isco no está transferible, hostia Eh, vamos a mirar Vale, vamos a mirar rápidamente aquí Eh, todas nuestras transferencias Aquí lo veis, ¿no? Beneficio por Carvajal Sobre todo Esos 65 millones Porque Hummel y Sikovacic Los hemos incluido Uno en la aportación de Laporte Y otro en la de Altamirano También hemos traído al equipo A De Bruyne A Mafeo Y hemos recuperado Por cierto, no lo he dicho Eh, a dos jugadores del filial Que no sé por qué Se habían ido del equipo Acababan contrato No me di cuenta No sé Eh, son Santoso y Carvajal ¿Vale? Son dos jugadores Que estaban bien de potencial Y que estaban fuera del equipo Los he fichado Pero no los veo en el No los veo en el equipo No sé dónde están La verdad Es que En serio Ahora mismo no sé dónde están Eh Os lo digo en serio Los he fichado Pero es que No tengo ni idea Van a pagar la cláusula De rescisión de Oscar De cuatro millones y medio Y la de Mugó De ocho millones setecientos Oye, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Pagándole cláusulas al Madrid ¿Pero qué me estás contando, tío? Pagándole cláusulas al Madrid ¿Pero me estás vacilando o qué? Oye, oye, oye Pero me estás vacilando, tío A ver, uno era Mugó Tanto a Mugó Ocho millones setecientos de cláusula Siete millones de valor Eh Necesitaría saber El potencial que tiene este jugador Para saber si nos renta Quedarnoslo O si podríamos llegar a venderlo El otro es Oscar Que tiene cláusula de cuatro y media A Oscar ni de coña, ¿vale? A Oscar ni de coña Lo vamos a dejar salir Por una cláusula de cuatro y medio Cuando tiene diez y medio de valor Y además sé que Oscar Tiene un potencial de ochenta, ¿vale? Todavía tiene margen de Tiene bastante margen de mejora Y Mugó Que lo estoy mirando aquí 79 de potencial Oye, pues Mugó Sí Este sí que podría salir, ¿eh? Sí que podría salir Seguramente podríamos sacar más por él Pero No es una mala oferta Y podría llegar a salir Oscar Vamos a ponerle promesa A ver si cuela Sí, sí que cuela Pues Pues promesa Eh Vamos a firmar Cinco años Sí, cinco años Y por favor Que me digan Que me diga el agente Cuánto tiene que cobrar Porque estoy viendo Que voy a ofrecer yo Va a ser poco Vale, bien Que me diga el agente Ciento treinta mil Un millón seiscientos El primer contrato Vale Aceptamos Y Oscar que renueva Renueva sin cláusula de rescisión ¿Vale? Me parece correcto Porque es que se iba a ir Muy por debajo de su valor ¿No? La cláusula se había quedado Eh Muy Muy antigua ¿No? Y Mugou Antoine Mugou Pues mira Tiene un hecho setecientos de cláusula Seguramente podríamos sacar más por él Pero es un jugador que está transferible Que Sí, yo diría que está transferible Es un jugador que A ver Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo No tardamos nada en mirar Si este jugador está transferible Pero ya os digo yo Que Que casi seguro que sí Porque tiene solo setenta y nueve de potencial Y Ya está tío Si lo podemos sacar del equipo Perfecto Eh Quitarte transferible Efectivamente es un jugador que está transferible Y bueno Nos paga la cláusula Seguramente podríamos haber sacado más Pero No me importa la verdad Que se vaya En serio Pues nada Pues no se va Pues no se va Porque se interrumpe Por Por la magia de este juego La magia de este juego No deja que 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 se vaya Pues nada Pues no se va Se queda Y Y Se queda y nos lo comemos Pues nada Tenemos tres mensajes aquí Y esto me da igual Esto me da igual Y esto También me da igual Sabéis que ahora Los primeros días de septiembre Siempre llegan ofertas A ver por quién A ver por quién Porque Por jugadores transferibles No será No va a llegar nada Parece que no Parece que no Bueno ya llegará algo Espero Espero Bueno tenemos aquí El primer partido Vale Contra Bélgica Y partido Creo que es de clasificación Para el mundial Así que no es un partido No es ninguna tontería No es un partido Importante Tenemos nuestro once Este es el mejor once Que podemos sacar yo creo Y ya está Venga vamos con este once A enfrentarnos a Bélgica Grupo duro Oye Grupo duro Turquía Suiza Bélgica Escocia Y Eslovenia Es un grupo duro De clasificación Para el mundial Es que De estas seis Tres están en el mundial Que son España Suiza y Bélgica Y Turquía Es una selección fuerte Que se ha quedado fuera Hostia me sorprende muchísimo El grupo que nos ha tocado Pero bueno Habrá que ganar Y habrá que llegar a ese mundial Vamos al primer partido Contra Bélgica En casa Jugamos en España Jugamos en casa No se donde exactamente No se en que lugar de España Pero jugamos en casa Contra Bélgica Bueno Una selección bastante interesante Siempre Siempre tiene Bélgica Una selección interesante Nunca hace nada Ahora es cuando Bélgica Gana este mundial Y me callo Y me tengo que callar Quien sabe Quien sabe Ya veremos Asensio ha marcado el primero Y de momento Único gol del partido Y si Pues nada Único gol de Marco Asensio Que nos da Los tres puntos Asensio sin duda La estrella Asensio es La estrella De esta selección Y lo demuestra Lo demuestra Con goles Con puntos Que nos da Vamos al entrenamiento Y al segundo partido Ahora contra Eslovenia Vamos a vivir A la fase de clasificación Desde el comienzo Está muy bien Eso realmente Está muy bien Me mola Me mola mucho Me mola mucho Todo esto Vamos a jugar Contra Eslovenia Ahora Y Y ha habido empates Por lo que veo Solo hemos ganado nosotros Los otros dos partidos Han acabado en empate Eslovenia Es nuestro próximo rival Está el equipo bien Y vamos a darle Eslovenia A España Segundo partido De esta fase de clasificación Son 10 Y Deberíamos ganar Deberíamos ganar Este partido Para seguir ahí Arriba Isco Isco De penalti Hace el primero Bien 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 Isco y Asensio Tío Isco y Asensio Hay mucha presencia Madridista En esta selección Realmente no hay tanta Está Ballerín Isco y Asensio En el once Morata es madridista Pero no está en nuestro equipo Y después en el banquillo Si que hay más gente ¿No? Carvajal Que ahora tampoco es Estar en Madrid Pero es madridista También está Ceballos Está Borja Mayoral Hay jugadores Hay jugadores Hemos ganado con ese gol De Isco Y de momento Pleno de victorias Dos victorias Seis puntos En esta fase de clasificación Que de momento nos dejan Como líder Bien Bien Es una buena forma De comenzar Oferta por Fede Valeverde De 27.600.000 Creo Que este jugador Está transferible No sé No puedo comprobar eso En este momento Pero yo diría que sí Yo apostaría que sí Con 22 años Yo creo que sí Que está transferible Y venga Vamos a intentar sacarlo Del equipo Bueno No es mal jugador Lo que pasa que no tiene sitio Es que no es mal jugador Tiene 81 de media Está bastante bien Pero no tiene sitio No tiene sitio Y bueno pues Se lo puede buscar En el Liverpool 35 millones Oye Pues me parece Me parece una venta De la hostia Es que al final Estamos aquí Si sirviese de algo Sacar tanto beneficio Tendríamos millones Y millones Y millones Tendríamos muchísimos millones Si el dinero se acumulase Tendríamos muchos millones Tío Para fichar jugadores En fin Jugamos contra el Español Y creo que después Viene la Champions Ya Sí efectivamente Red Bull Leipzig Celtic de Glasgow Y Lazio Son los rivales Joder Un grupo bastante sencillo Hay que decirlo Es un grupo bastante sencillo Y vamos a Vamos a vivir El debut De los suplentes Porque sí Van a debutar en este partido Contra el Español Creo que se viene El partido de Maceo También juega Alien Heart Por ahí Juega Méndez Ya sentado En el equipo suplente Juega también Maldonado Nuestra estrella La temporada pasada Es que Maldonado Es que La temporada pasada De Maldonado Fue increíble Fue impresionante Fue su primera temporada Formando parte del equipo Y Esta temporada Tiene que ser Su consagración ¿No? Tiene que consagrarse ya Completamente En este equipo Maldonado ha abarcado El primer gol Valverde Valverde El que se va a ir Al Liverpool Ya pues Marca el segundo Y 2 a 0 Ganamos al Español Bien, vale Bien, bien Estamos bien Estamos, estamos bien Vale La derrota del Villarreal Pues ha sido un tropiezo Que esperamos No se vuelva a repetir ¿Quién va a entrenar aquí? Pues es una buena pregunta Buenísima Altamirano 86 ya Altamirano 86 Altamirano 86 Podríamos poner a A Bello Podríamos poner a Bello Estoy mirando Estoy mirando así Por encima Bustos Bustos Venga Vamos a entrenar Vamos a entrenar A Bustos Y ya está Entrenamos a Bustos Y los que Los que ya están por ahí Bien Pues vamos a seguir Vamos a continuar Con nuestra liga Con esta liga española Con la Champions A Champions Que empieza ahora Contra el Red Bull Leipzig No se si me toca a casa Si me toca en fuera Vamos a ver ahora Jugador lesionado Lienhard Que vamos a ver Cuanto tiempo es Porque ya está lesionado Del East Y Lienhard Dos meses Pues bien Pues empezamos la temporada Sin centrales Teníamos cinco Tenemos ya tres Hemos pasado de cinco A tres centrales En un visto y no visto Guerra creo que podía jugar De central Si Puede jugar de central Y va a jugar de central Porque no tenemos otro Pues ya está Pues nada Si no hay centrales No hay centrales No es culpa mía Yo no puedo hacer nada Y tendremos que jugar Con Guerra Jugador del filial Al que vamos a tener Que meterle Bastante entrenamiento Porque 71 de media Es bastante poco Uy Uy Que iba poniendo los suplentes Uy Uy Vamos a debutar en Europa Ya Con nuestro once titular Con nuestro once De estrellas Con Altamirano Que se ha colado Se ha colado por aquí Después de la lesión De Dybala Y de momento Altamirano No está mal García expulsado También expulsado Antes A un jugador del español Creo No sé qué le pasa A los equipos Que están expulsándoles Muchos jugadores Marca Asensio Para variar Y entre Asensio Maldonado Me gustaría ver Asensio y Maldonado Juntos Tío Algún día Lo veremos Algún día veremos Asensio y Maldonado Juntos Y eso tiene que ser Ya una locura Eso tiene que ser Una maldita locura Marca Asensio Roll Y Brum ha expulsado El Leipzig ha acabado Con nueve ¿A qué juega el Leipzig, tío? ¿A qué juega el Leipzig, tío? Ha acabado con nueve Chaval Me da locura Bueno, Villarreal Que está por ahí arriba También el Atleti Ha ganado dos partidos El Eibar También lo ha hecho Y el Betis es el único Que de momento Ha ganado los tres No veo al Barça No veo al Barça Que no sé No sé Ha pinchado dos partidos Como mínimo Tenemos ahí a Las Palmas Que es nuestro siguiente rival Y tenemos aquí a Valverde Que se va por 35 millones 31 que nos dan Para fichajes Aquí esto y esto Y me importa poco ¿El siguiente partido Contra Las Palmas ¿Hay Champions? No, creo que no hay nada, ¿no? Ah, pues sí, hay Hay partido contra Valencia Hay partido contra Valencia Ahora el martes Joder, tío Que... Que calendario es este Bueno, jugamos con los suplentes, pues Juega Méndez Se está... Se está aclimatando Digamos, al equipo suplente Y juega Guerra Juega Guerra Después de la lesión de Lienhard Juega Guerra Que ahora mismo es cuarto central, ¿no? Empezó como el sexto Ahora es cuarto Y esperemos que no siga avanzando posiciones Porque si no vamos a estar Vamos a estar en muchos problemas Bueno De momento 0-0, ¿eh? No hay goles En este partido Y en cualquier momento puede llegar El de Maldonado, ¿no? Maldonado, nuestra estrella Nuestro... Nuestro Asensio, tío Es el Asensio del FIFA, ¿no? Asensio es la estrella, tío El joven del Madrid Y aquí en el FIFA Nuestro modo carrera es Maldonado, ¿no? Porque Asensio ya es la estrella del equipo Sin duda Empate a 0 contra Las Palmas No me gusta, pero... Mejor empatar a perder No Si nos ponemos así Mejor empatar que perder Antes hemos perdido con el Villarreal Ahora empatamos con Las Palmas ¿Deberíamos haber empatado? No, evidentemente no Somos mejores Podríamos haber marcado un gol y ganar Pero... Bueno Un empate, ¿vale? Acabamos de empezar Ya me da tiempo de... Ya me da tiempo de ir recortando puntos a los arriba Que tampoco me sacan tanto, ¿eh? Que lo que me saca son tres puntos y es el Betis El Betis no me aguantará ahí arriba toda la temporada Ni de coña Vamos a continuar con el siguiente partido Que es contra el Valencia El partido, sí, con el equipo titular Por supuesto Y a ganar Vamos allá De momento tres lesiones graves En lo que va de temporada, ¿eh? Que son apenas... Cuatro partidos Cinco, ¿eh? Están lesionados los dos centrales Eh... Lienhardt y De Ligt Y por supuesto Dybala Que se lesionó incluso antes de empezar, ¿no? Bueno, marcado Alexandro Gabriel Paulista El empate Y Altamirano El segundo gol Altamirano que ya nos está dando goles Nos está dando cosas Altamirano Kane Harry Kane Marca el tercero Y Asensio hace el cuarto Cuatro o uno goles El tridente gol también De Alexandro Suena Discord Sí, de verdad Lo tenía puesto, tío Pero no estaba con nadie Se acaban de colar por ahí Y he silenciado rápidamente el ordenador Vale, para que no haya Ningún tipo de problema Vamos al siguiente partido Pues Ya estamos líderes, ¿eh? Ya estamos líderes A falta de que juegue el Betis Y tenemos partido contra Osasuna Fecha límite de la convocatoria En principio no voy a cambiar nada A no... A no ser que haya alguna lesión No voy a cambiar nada En la convocatoria Y Osasuna que... Osasuna no El Betis que ha ganado su partido Y que vuelve a ser líder Varane 91 Varane ha subido de media O... O es solo mi sensación Puede que solo sea mi sensación Tenemos a Osasuna Y tenemos aquí ya Unos cuantos días Hasta el Celtic, ¿eh? Podríamos ir perfectamente con... ¿Qué? No jodas No jodas ¿Habéis visto eso, no? Sí, 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 sí Barça B Y claro Después aquí en los partidos Vemos al Barça B Y al Barça ¿Qué dices? No sabía que el Barça B había subido Ahora, tío Esto en la vida real No puede ocurrir, ¿vale? Pero como esto es el FIFA Y el FIFA está mal hecho Pues sí puede ocurrir ¿Para qué nos vamos a engañar? Hostia No sabía yo esto, ¿eh? No sabía yo esto, tío Pues tenemos aquí al Barça B Tenemos al Barça B En primera ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Pues nada Pues está el Barça B en primera Poco van a hacer, evidentemente Pero, no sé Me sorprende muchísimo, ¿no? Va a ser como muy raro, ¿no? Que se frente el Madrid Contra el Barça B Va a ser algo muy raro Pero vamos a ver si no Y en el siguiente episodio ¡Marca Asensio! Por supuesto Asensio siempre quique De verdad, tío Estamos encajando goles En todos los partidos Ya vale, ¿no? Es impresionante, tío Y ya lo veremos en el siguiente episodio Pero me ha sorprendido mucho eso de... Del Barça B, tío El Barça B en primera ¿Qué me estás contando, no? No entiendo nada Pero, 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 bueno Esto lo veremos después Y venga, vamos a ver la oferta de Peters Antes de acabar Que es el 3.300.000 Venga, si te la voy a aceptar, tío Si te he aceptado ya 4.000.000 de ofertas Y no te vas Pesado Que eres un pesado Pero nada Tenemos los informes Que los veré yo ahora Fuera de cámara Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós